que tenemos aquí en la plática de hoy, que es un mini taller, conoce los insectos de la Estación Científica La Malinche. El día de hoy estamos aquí Jesús Ramsés Chávez y Alejandro Alvarado Zinc de la Estación Científica La Malinche. Hemos preparado esto porque obviamente La Malinche es una parte importante del territorio mexicano donde se ubica la Estación Científica. Bueno, la Estación Científica es muy importante porque es un convenio que tiene la UNAM con el Estado de Tlaxcala y asimismo con la Universidad de Tlaxcala. Y dentro de ellos, pues bueno, hay muchos grupos de investigación para conocer la biodiversidad de la misma dentro del Parque Nacional La Malinche, que es donde está la Estación Científica. Perfecto. Y bueno, esto lo comparte el Estado de Tlaxcala y el Estado de Puebla. Y bueno, aquí ustedes pueden apreciar una de las colecciones de insectos que habitan en las faldas de La Malinche, donde podemos encontrar bosques de pinos y encinos. Y en las partes un poco más altas, pues son los acatonales, donde también hay diferentes tipos de organismos. Aquí pueden ustedes ver la caja entomológica que hizo el grupo de responsables de las colectas. Ramsés, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en esta caja entomológica? Sí, como parte del Parque Nacional La Malinche y dentro de la gran diversidad que se tiene, pues hay muchos grupos trabajando con cada uno de ellos. Y otro grupo está interesado en los insectos, que es un grupo muy importante, muy diverso y de muchas importancias, tanto médica, ecológica y gastronómica inclusive. Y bueno, uno de los grupos principales que les mostramos primero es obviamente el de los escarabajos, que tienen unas alas duras en la parte externa y unas alas membranosas en la parte interna que ayudan a proteger y que cumplen un papel fundamental dentro de esos ecosistemas, porque ayudan a reciclar mucha de la materia orgánica, pero también sirven de polinizadores y de alimento hacia otros grupos. Y luego tenemos el grupo de las mariposas, ¿verdad, Ramsés? Sí, es un grupo dentro del grupo de los insectos muy diverso, muy diverso donde encontramos mariposas y polillas. Entonces estos son muy importantes porque, como lo mencionaste con el grupo de los escarabajos, son unos buenos polinizadores, ¿no? Entonces nos ayudan a la propagación de polen dentro de la reserva. Y por otro lado, pues tenemos el grupo de los grillos y saltamontes, que son los optrópteros, que pues como nos han contado, pues son fundamentales para la alimentación no solo de otros organismos, sino de nosotros que forman parte de la cultura en México de comer insectos. Entonces también está este grupo de las libélulas, que como la malinche forma parte importante de captura de agua, pues ¿qué nos puedes decir al respecto, Ramsés? Sí, este grupo de libélulas es muy interesante porque son indicadores de buena calidad del agua. Como bien lo mencionabas, la malinche, que es una fuente de agua para las comunidades aledañas, y los mismos organismos que están dentro de la malinche, pues aprovechan de eso. Entonces hay un grupo en la malinche que lo que hicieron fue formar estanques artificiales con esta misma agua y ahí es donde encontramos muchos insectos, entre ellos las libélulas, los organismos. Y como son los animales que nos gustan, pues los invitamos a que hagan este taller. Necesitan lápiz adhesivo, tijeras, dos pedazos de plastilina, copias de estas alas que ustedes están viendo, dos ojos móviles y un palito de madera para que ustedes puedan desarrollar al cuerpo de la libélula y bueno, pues hagan toda su colección de estos interesantes animalitos que se caracterizan por estos ojos grandotes para poder obviamente cazar otros animales. Lamentablemente el tiempo se pasa rapidísimo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.